I'm gonna come back Come back Hola amigos de Youtube Hoy estamos acá en un nuevo episodio De esta serie Llamada Ends Craft Hoy estamos acá en esta Mini casita Que bueno dirán ustedes Por que No estamos en nuestra casa De la cueva Pues es que reiniciamos el servidor Porque queríamos que Haciera más survival 100% Y lo único No va a haber admins creo No va a haber admins Pues si algo creo que vamos a hacer Los de siempre Javo y yo los admins Y las reglas Estarán allí En este lobby de acá Que está a este lado Que ahí se alcanza a ver por la ventanita Que está todo guay Ahorita se los muestro Le muestro todo lo que contiene Y bueno El episodio Primer De este que grabó Javo mi amigo Va a quedar en la descripción De este video Para que se vayan Y se lo vean Para que crean Que tenemos Ya full hierro Y esto Bueno Espérenme Me acomodo Esto No quiero que vean No quiero que vean Ay la madre Aquí no Aquí Bueno Estamos aquí Vamos a abrir Esto Esto acá Uy va Porque no corro Ahí está Bueno Acá está Que la verdad Le quedó guay A mi amigo Bueno Yo ayudé En un poco Pero tampoco tanto Hacerlo Acá están las reglas Pero alguien se robó El libro de las reglas Javo después las pondrá Creo No sé Tenemos esto Esta manzanita La conseguimos Que en su episodio Conseguimos El Oro para hacer Y todo el hierro ¿Sabes? Y tenemos Uh Matrix Se ha unido a Ram Bueno Y esto es Y acá está la casa De mi amigo Matrix Y José 23 XD 23 De hecho Ahí se acaban de unir Uy va Uy va Chaval Mira mi armadura Uy va Yo creo que me Voy a quitar Me voy a quitar La maldita Esto Voy a quitarme Esta armadura Y me hago Una nueva De hecho Me voy a desactivar El chat Del Minecraft Porque Estos Van a estar tocando Los huevos Un rato Así que Yo solo quiero ir A mi bola Ay chaval Pero que me dejes Hacer mis cosas No Jodas Que estoy Grabando Vas y le Estoy Red Ay wey no Mami Pendejo Ahí está Estoy Ahí está Ya le dije Estoy Red No Molesté Más Por favor Que quiero Hacer esto Al fin Ya En paz Bueno Esta arenisca Me fui un poco De exploración Y encontré Un desierto Y me la traje ¿Por qué? Porque Sí Porque Creo que vendría Bien Bueno Creo Que tengo Parte de la armadura Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá ¿Dónde está el peto? ¿Dónde está el peto? Me faltan Unas botillas Que me las voy a hacer Ya Tú Tú Vamos por más Hierro Que yo fui A la mina Un buen rato Y conseguí Hierro Las reglas Acá Que puso Jabo Las nuevas Es que no pueden avanzar Si no están grabando Y lo único Que permite avanzar Es coger materiales Bueno Como Principal Es como El hierro Y el oro Nada más O el lápiz lázuli También ¿Sabes? Nada más Deja coger ¿Por qué? Porque Pues Ustedes dirán Que No las estamos Sacando Del El survival Sino Del creativo Y voy a poner Mi vieja Armadura Aquí Para que se vea Kawai Para que no esté Vacía Este instante De armadura Bueno Bueno Ya que hemos puesto Esto Vamos a guardar Este hierro Y vamos a hacer Ya La zona de cultivos Que de hecho He estado Aplanando Un poquito Esa zona Y voy a ir Por comida Porque este pendejo Me pegó Y La verdad Casi no me gusta Pelear con estos Pero es que Estos se vienen A tocar un poco Los huevos Vamos a coger Estos cuatro De carne De cordero Ahí va ¿Dónde se habrán metido? Bueno Qué importa Bueno Lo que vamos a hacer Es Uh La Pollito Uy va Buena Caraca Aquí va a ser Esta zona Vamos a poner Acá Esta Madera Diabeto Pero yo creo Mejor Ponerla En el Piso De suelo Vamos a mirar Cómo Queda Esto A ver Si queda Bien guay O si no La quitamos No lo voy a Poner así De 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 hecho Porque Si no No me va a alcanzar Porque no traje Tampoco Mucha Porque estos árboles Casi por acá De cerca No hay Y creo que De hecho Tengo un brote En el cofre De este árbol Que me soltó Cuando fui A A talarlo ¿Sabes? Acá está Acá Vamos así Que quede bien guay Ah No Esto Hice mi pack De texturas Porque Se me buggeó Unas cosas Y Me quedó Bastante Horrible Así que Uy Va Porque puse Esto Aquí Si esto Iba así A ver El piso va a ir Entonces así De maderita Negra Ahí va A ver Cómo queda Esto Tengo los shaders De visión Nocturna Que me los Pasó Mi amigo Mi hermano Merticho Javo Games Va a mirar Si su canal Lo dejo En la descripción Bueno Bueno si lo voy a dejar Obviamente Para que se pasen Y se suscriban Y le den un gran like Que en verdad Es como si fuera Mi hermano de sangre Bueno mi hermano Pero de otra madre Pero aún así Siento que se fuera Mi hermano Bueno ya Me dejó de tonterías Esto lo pongo aquí A ver Esto cómo lo haríamos Niño A ver si lo pongo Así A ver Cómo quedaría Esto niño Tú 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 Ahí A ver A ver Esto Ay boba Pero que me puso A ver si se rompe El pico Sí se rompe Justamente Se rompe Qué carac soy Me decían El calculator Solo caben Dos Del lado Al lado Así que Será que las hago así O Habrando más Bueno Caben así Dos Sabes Pues yo digo Hacerlas así Porque Va a quedar más guay Y el agua Ahorita la tapo Sabes Bueno Pero esto Vamos a quitarlo Vamos a quitar Esto Esto Que queda así Uy va Pero tú que vienes He intentado hablar En el agua Uy va Tío Pero que pasa Con estos amigos Bueno Los que quieran Entrar en la serie Si es que quieren Tienen que dejar Su gamertag O nametag En la script Ay En los comentarios Perdón De este video Y voy a tratarlos De agregar Sabes Porque El dueño Es Habbo Y tengo que hablar Con él A ver si Os abseta En la serie Uy va Porque Saqué esto De aquí Sabes Ahí está Creo que Si pongo Esto Así Va a quedar Más guay Pero esto Lamentable Árboles Se tienen Que marchar A la verge Así que Por favor Arbolito Tú me vas A venir Bien Después Uy va Pero Tengo más picos Si Tengo más picos Siempre Vengo Preparado Para una aventura Acá está Esto lo ponemos Aquí Y lo que Tengo que hacer Es Uy va Pero No puedo subir A ver Tío Ese árbol De ahí También lo tengo Que quitar Porque Me destruye La maldita Subida Chaval Y eso queda Bastante Horrible Así que A tomar por saco Este Uy va Se me rompió La chida Si vamos a mirar Si en casa Tenemos más Uy va Que salto Tan por Vamos a mirar Si en casa Tenemos A chida A ver No tenemos A chida En serio Creo que Si teníamos En el Ender Cofre Si teníamos Una nueva Que se la hicimos A Javo En el primer capítulo Pero ya estaba Full Iron Así que Se fue A la Birch Y bo Ahí está Que salto Tan guapide Esto Lo quitamos Que obstruye Mi construcción Después Los pondré Otra vez Los brotes De árbol Si me los suelta Alrededor Para que no se mire Tan feo Ha intentado Nadar en la Uy que buena Crack Uy me faltaron Losas Voy a mirar Si tengo Haciéndose Malditas Losas Para ponerlas A ver Si tengo 56 Menos mal Que me gusta Ponerlas A cocinar Voy a poner 6 Que tampoco Quiero Muchas Aquí no Aquí Hoy voy Ahí está 1 de 3 Tenemos Esto Esto Aquí está Y otra Otra cosa Que quería Decirles Chavales Es que Esta casita Nomás Va a ser Como la Entrada De la próxima Que creo Que la vamos A hacer En el aire Esta vez Porque la otra Teníamos que quitar Muchas cosas Entonces Decidimos Javi Yo Que estaría Guay Hacer Una Casa En el aire Y dijo Que si Que Que de pronto Lo haríamos ¿Sabes? Y Me encontré Un pantano Onde Cogí Bolas De slime Para hacer Los pinches Mecanismos Que Creo Que Eso Lo sabe Jabo Creo Que si Lo sabe Que las Cogí ¿Qué quieres? Uy ¿Tú Cómo Tienes Una Montura? Bueno Estos Ya Tienen Una Montura Que Que Estoy Aquí Grabando ¿Sabes? Tengo Mía Si Tengo Comía Uy Va Chaval Pero Cuántas Las Tienen A 16 Gracias Chaval Después Te haré El favor Creo Que En el Próximo Capítulo De Mi Amigo De Jabo Haremos Ya La Base De De Casa Y Haríamos La Mesa Encantamientos Porque Creo Que Si Porque La Mesa Encantamientos Es Que En el Primer Episodio Del Que El Grabo Encontramos Diamantitos Creo Que Encontramos Unos 15 Que Eso Servirán Para Hacer Eso ¿Sabes? La Maldita Asada Bueno Esto Chaval Me va a Tocar Hacer Una De Palo Tampoco La Quiero Para Mucho De De Hecho Esto Hacer O Tocar Yo Tengo Para Hacer Las Manzanas De Oro Otra Creo Si Podemos Hacer Otra Vamos A Poner Esto Así Esto Así Esto Así Esto Esto Lo Cojo Yo Vamos a poner el aguilla Vamos a poner primero Aquí creo que al lado de la casa tenemos agua infinita Sí, que yo la hice Que les dije Mejor hacemos agua infinita O si no Vamos a estar teniendo que ir al lago allá abajo Bueno, y dijo que Ok, hazla No había problema, creo que acá hay agua infinita Sí Acá ya hay agua infinita A ver, te cojo de acá Sí, hay agua infinita ya Ahí va, porque me botas todo esto, tío Tampoco me des acá Los recursos, ¿sabes? Ay, se los cogí Bueno, después se los doy Voy a poner esto aquí Se pone esto aquí Cogemos esto Y tengo semillas Tengo una Ahí va, me caí Bueno, vamos a ir por esto Para ya despedir el episodio Y el próximo episodio Les voy a hacer un pequeño spoiler En el mío, ¿sabes? No el de mi amigo Porque ya, si no Va a ser un poco toca huevos Vamos a hacer aquí abajo Unos puertos Y vamos a poner acá Una zona para pescar Y para poner los barcos Porque próximamente vamos a ir A A buscar la fortaleza Debajo del agua Debajo del mar Se ha caído a la lava Uy, va Esto porque está Uy, va Pero, ¿qué me pasa? Uy Vale, esto va así Esto así Esto Pues Creo que ya estaría En la zona de cultivos Voy a coger esto Y voy a ampliar esto Aquí otro poquito Para que se vea más kawaii Así Creo que así me quedó más guapo Voy a hacer unas antorchas Porque creo que ellos No tienen los shaders De visión nocturna Para poder que vean la casa, ¿sabes? ¿Tengo palos? No tengo palos Pero tengo madera Esto lo puedo hacer Esto Tampoco quiero hacer tantas antorchas Porque Uy, va Uy, va Que me Pues Bueno, este todo el rato Se está matando No sé por qué Uy, va Uy, va Hasta que me caí acá Lo de los pollos Esto va acá 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 Bueno, listo Yo creo que ya quedó Voy a poner algunas antorchas En estos árboles Para que se vean Como Más guay Poner acá Las antorchitas Esto aquí Esto aquí Uy, va Esto no va acá Esto aquí Ahí está Esto aquí Esto aquí Uy, va Esto aquí Y esto que creo que Así estaría mejor Más inhumanidad Y creo que dejaríamos acá El episodio En el próximo Iremos a hacer acá El pubertito Que les digo Para hacer ya las embarcaciones Y esto Y si les ha parecido Este video Este video Guay Por favor Dejen su like Suscríbanse Dejen Su like Que eso me sirve Pásense al canal De mi amigo Que va a estar En la descripción De este video Y también 100% supervivencia De hecho Mi amigo Se viene acá ¿Qué pasa güey? No me vayas a romper Una ventana Bueno Bueno El canal de mi amigo Habbo Va a quedar En la descripción De este video Para que se pasen Y se vean Bueno Eso ya lo dije Bueno amigos Espero que les haya gustado Este episodio Nuevo De la serie Número 1 Llamada Endcraft Esto lo cierro No seas Spoiler güey Y bueno Vamos a coger El agua Antes de terminar Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Favoritos Y hasta la próxima Chavalillos